Bienvenida mi queridas arañitas, hoy tenemos este diseño original que te encantará porque es muy fácil de hacer, bastante colorido y muy llamativo, así que quédate hasta el final de la clase y disfruta el paso a paso, recuerda que puedes sustituir los materiales que te mostraré con los materiales que tengas disponible en tu hogar, comencemos, utilizaremos hilo coreano, uno de 70 centímetros de largo y el otro de 1 metro 20 para una pulsera estándar, acá tenemos una mostacillas de diferentes colores número 8 y no puede faltar nuestras herramientas, tijera y encendedor, con estos pocos materiales comenzaremos nuestro diseño, tomaré el hilo de 70 centímetros que será nuestro hilo central y lo doblaré a la mitad, para encontrar la mitad rápido y fácil sólo debes unir las puntas de cada extremo colocándolas del mismo largo, así, listo, ahora estas puntitas voy a quemarlas y a colocarlas muy finitas estilo aguja, sí, para colocar los abalorios y pueda entrar con facilidad, miren lo fácil que es, quemo suficiente hasta que el hilo quede aguadito y luego la puntita con la parte metálica del encendedor lo voy a sellar poco a poco, espero que seque, despego y listo, sólo queda cortar y sellar la parte del peggy quedarnos con la parte más finita, muy bien, ahora vamos a colocar las mostacillas, puedes colocar de diferentes colores para que sea divertido y llamativo o si lo deseas escoger sólo dos colores y la combinación que más te guste, acá voy a colocar dos mostacillas en un hilo y dos mostacillas en el otro, así, para que estas mostacillas no se salgan de su lugar, vamos a realizar un nudito simple y sencillo, el cual llevaré este nudo hacia las puntas, lo máximo que podamos, así, llevamos hacia arriba, apretamos y listo, las mostacillas que coloqué debemos ubicarla bien pegadita al nudo, vamos a hacer lo mismo en el otro hilo, un nudito simple y sencillo, el cual llevaré hacia las puntas y luego llevamos las mostacillas bien pegadita a este nudo, listo, ahora vamos a cortar los hilos que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor, para un trabajo impecable y para que este nudo no se nos vaya a desarmar, muy bien, perfecto, ahora lo que vamos a hacer es colocar las puntitas del mismo largo y con los dos hilos realizar un segundo nudo, dejando la separación de 6 centímetros con los dos hilos, así, estos 6 centímetros que estoy dejando es para el cierre corredizo que realizaré al final, así que ustedes pueden hacer de forma diferente si quieres otro tipo de cierres, así nos debe quedar de nudo a 6 centímetros de espacio, este será nuestro hilo central, así que lo debemos tensar muy bien con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos, cinta adhesiva o lo que tengas disponible, recuerda que este es un curso totalmente gratis, así que aprovecha y contáctame a nuestro whatsapp y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros diseños, acá tenemos el hilo de 1 metro 20, este hilo también lo buscaré exactamente la mitad uniendo las puntas que queden del mismo largo, así, de esta forma encontrarás la mitad rápido y fácil, esta mitad la colocaré en la parte de abajo de los hilos centrales, teniendo el mismo largo de lado y lado y comenzaré a hacer nudo plano, tomaré el de la derecha, pasaré por encima de los hilos centrales, el de la izquierda por debajo y saldrá por esta orejita, apretamos llevando este nudo hacia arriba sin perder la mitad del hilo, así, perfecto, el siguiente nudo lo vamos a realizar con la izquierda por encima, el de la derecha por debajo de los hilos centrales y saldrá por el agujerito del lado izquierdo, apretamos y ya tenemos dos nudos planos, qué les parece si comenzamos a colocar las mostacillas, tomaré el hilo del lado derecho y quemaré la puntita, así, que quede muy finita estilo aguja para que las mostacillas puedan entrar con facilidad, cortamos la parte más gruesa y nos quedamos con la parte más finita, ahora vamos a colocar las mostacillas de colores diferentes, voy a colocar una de color rosa y una de color azul, dos mostacillas, luego dos nudos planos, colocamos las mostacillas bien pegadita al tejido y comienzo a hacer los dos nudos planos, si el anterior lo hice con la izquierda, este lo debemos hacer con la derecha y luego con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, así, vamos alternando los hilos de lado y lado y nuestro tejido quedará derecho y perfecto, miren, ahora vamos a colocar las mostacillas en el lado izquierdo, quemaremos la puntita para que quede muy finita estilo aguja y nuestras mostacillas puedan entrar con facilidad, dos mostacillas de diferente color, vamos a cortar la puntita y ahora sí, vamos a introducir las dos mostacillas, si quieres que quede aún mucho más elegante, te recomiendo colocar muranos o charoski para que llame muchísimo la atención y quede súper brillantes, pero voy a utilizar mostacillas que es uno de los avalorios más utilizados en este maravilloso arte, así que voy a colocar de color diferente porque me encanta los diseños coloridos, pero recuerda que ustedes pueden hacer la combinación que más te guste, luego de colocar dos mostacillas en el hilo del lado izquierdo, realizo dos nudos planos, así, luego de los dos nudos planos ahora vamos a colocar dos mostacillas pero en el lado derecho, así, comienzo con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo sale por este agujerito y apretamos, el segundo nudo con la izquierda por encima, el de la derecha por debajo sale por este agujerito y apretamos para asegurar el nudo anterior, colocamos dos mostacillas en el lado izquierdo y realizó nuevamente dos nudos planos, ves lo fácil que es, dos nudos planos, dos mostacillas de un lado, dos nudos planos, dos mostacillas de otro lado y así sucesivamente hasta tener el largo que queremos, ves es súper sencillo y queda súper original, miren lo lindo que se ve, recuerda que cada nudo plano debes alternar los hilos de lado y lado, por ejemplo, luego de colocar las mostacillas comenzamos el nudo plano con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, el segundo nudo plano es con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, así quedan los dos nudos planos para que quede derecho y perfecto, recuerda alternar los colores de las mostacillas o si quieres utilizar sólo los dos colores allí tú vas haciendo el orden de la combinación que quieras, recuerda mis queridas arañitas que así como te estoy explicando este diseño, explico cada uno de los que tengo en mi canal, así que espero que puedas inscribirte en nuestro curso gratis y disfrutar de los increíbles diseños que tengo para ti, si te gustó este diseño tengo muchísimos más, súper súper hermoso, así que suscríbete desde ya, miren lo hermoso que queda, me encanta, ahora cuando terminemos el largo que queremos, cortamos y sellamos, aquí vamos a cortar y hacer un buen sello para que no se vaya a desarmar a la hora de quemar aplasta de tal forma que el hilo no quede levantado ni despegado sino bien pegadito, así utiliza la llama transparente de tu encendedor para que no quede negro, listo quedó perfecto, yo hice el tejido de 16 centímetros, pero si ustedes desean pueden hacerla más larga, con los hilos centrales realizaré un nudito bien pegadito al tejido, así, este para que proteja el sello y todo el tejido que acabamos de hacer, ahora cortaré estos hilos a la mitad, los hilos centrales y quemaré las puntitas para colocar dos mostacillas en las puntas, así exactamente como lo hicimos al principio, miren este espectacular resultado, verdad que se ve maravilloso, fácil, rápido y original, no lo crees, vamos a realizar el cierre de esta pulsera, para el cierre solamente debemos cruzar cada extremo de los hilos y en este lugar es donde realizaremos el cierre, utilizaré una pinza para mantener la pulsera cerrada mientras realizo nuestro tejido, para el tejido solo necesitaremos una hebra de 20 centímetros, sí, como esta, lo doblaré a la mitad y esta mitad te la colocaré por debajo de los hilos de la pulsera, teniendo el mismo largo de lado y lado y comenzaré nuestro tejido, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y saldrá por la orejita del lado derecho, apretamos y llevamos este nudo hacia arriba, así, ahora el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, saldrá por el agujerito del lado izquierdo, apretamos y ya tenemos dos nudos planos, vamos a repetir sucesivamente estos pasos hasta tener el largo que nosotros queremos, si deseas el tejido largo o corto es dependiendo de tu decisión, también puedes realizar otro tipo de tejido, el que más te guste y se haga más fácil para ti, si quieres aprender diferentes tipos de tejido en nuestro canal, te puedo enseñar, puedes buscar esta clase en youtube como cierres para mi pulsera de aprende y emprende con Fabi, te enseñaré a hacer una gran variedad de cierres y así podrás practicar cada uno de ellos, acá estoy haciendo nudo plano y lo importante de este tejido es que debe quedar cada nudo bien pegadito, alternar los hilos de lado y lado para que quede derecho y perfecto, si observas que tiende a entorcharse o a doblarse es porque has realizado un nudo con el mismo hilo del nudo anterior, así que debemos alternar para que quede este resultado, cuando termines el largo que quieres solo debes cortar y sellar, recuerda que el sello no debe tocar los hilos de la pulsera, así que yo lo ubico encima del propio nudo o en un costado para que no toque los hilos de la pulsera y quede lo más lejos posible, observa el sello que quede bien aplastado, si queda levantado o despegado debes volver a quemar, porque no queremos que se desarme en el futuro, cuando logres hacer o tener este resultado observamos o verificamos que los hilos de nuestra pulsera deslicen dentro del nudo, perfecto, quedó muy bien, si sigues estos pasos y estos consejos tendrás este hermoso resultado, verdad que se ve original, tú también lo puedes lograr y con mi ayuda tendrás tips, consejos que te ayudarán a ser toda una profesional y realizar el proyecto que tú quieras, así que aprovecha, suscríbete a nuestro canal y escríbeme a nuestro whatsapp para recibir asesoría totalmente gratis y espero verte en un nuevo proyecto